Hoy es mi cumpleaños 20 años. ¡Feliz cumpleaños Jassiel Torres! Hola hoy es mi cumpleaños. Hoy es Jassiel Torres. ¡Feliz cumpleaños 20 años! Gracias por ver el video. No te olvides de darle me gusta y compartir el video y adiós. Gracias por ver este video. No olvides de compartir y compartir. ¡Suscríbete y adiós! En este video también es un peto. Hoy es domingo, april 18, 2021. Hoy es domingo, april 18, 2021. ¡Jehová nuestro Dios te bendiga! ¡Suscríbete y adiós! ¡Suscríbete y adiós! ¡Suscríbete y adiós! Oración diferente a Dios y Dios nos bendiga! ¡Jehová nuestro Dios te bendiga! ¡Suscríbete y adiós! 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 ¡Quehová nuestro Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz! Número 6, 24, 26 Deuteronomio 6, 24, 25 El al Señor es mi pastor nada me faltará. En lugares de reposo me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorera. Jehová confortará mi alma, me guiará pot sendas de justicia pro amor de su nombre Jehová nuestro Dios Lagos Días. Aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estrada con Jehová nuestro Dios, tu callado me infundirán aliento. Aderezas mes adelante de mí en presencia de mis angustiadores, un genes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová nuestro Dios moraré de lagos días. He slash the Lord is my shepherd I will lack nothing. He will make me rest in places of rest, he leads me beside still waters. Jehová will comfort my soul, he will guide me by means of justice for the love of his name Jehová our God Lagos Dios. Although in the valley of the death, I will fear no evil, because you walk with Jehová our God, your staff will give me breath. You prepare a table before me in the presence of my adversaries, you anoint my head with oil, my cup is overflowing. Certainly the good and the mercy of Jehová will follow me all the days of my life and in the house of Jehová our God I will dwell in Lagos Dios. Jehová our God Lagos. Gracias por ver el video. Six Feet Social Distance Face Mask. Seis Pies Social Distances Mascarilla. Six Feet Social Distances Mascarilla. Nosotros el pueblo de su posición, y las ovejas de su mano del Señor. Si escuchas su voz de Jehová hoy, buenos días, que Dios te bendiga. Salmos 95, 6, 7. Señor, Tú eres mi Señor Dios, te exaltaré porque has hecho maravillas. Desde la antigüedad tus planes son fieles y seguros. Isaías 25, 1. Come, let us worship, and may we kneel before God and Jehová our Maker. Because He is our God, we the people of His position, and the sheep of His hand of the Lord. If you hear His Jehová's voice today, good morning, God bless you. Salmos 95, 6-7. Lord, Tú eres mi Señor Dios, te exaltaré porque has hecho maravillas. Desde la antigüedad tus planes son fieles y seguros. Isaías 25, 1. Venid, adoremos y arrodillémonos ante Dios y Jehová nuestro Hacedor. Porque es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su posición, y las ovejas de su mano del Señor. Si escuchas la voz de su Jehová hoy, buenos días, que Dios te bendiga. Salmos 95, 6, 7. Señor, Tú eres mi Señor Dios, te exaltaré porque has hecho maravillas. Desde la antigüedad tus planes son fieles y seguros. Isaías 25, 1. Come let us worship and may we kneel before God and Jehová our Maker. Because He is our God, we the people of His position, and the sheep of His hand of the Lord. If you hear His Jehová's voice today, good morning, God bless you. Psalms 95, 6-7. Lord, You are my Lord God, I will exalt You because You have done wonders. Since ancient times your plans are faithful and safe. Isaiah 25, 1. You are my Lord God, I will exalt You please. Good morning, we are many. Freedom. lane нед pegs. Gracias por ver el video. 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 Gracias.